Hola, qué tal, buenos días. Vamos a actualizarle el video al señor Timothy Zampilo de Filipinas. Este es su cachorro, está muy inquieto, ya quiere, es un torbellino. De repente para las dos orejitas, de repente se le cae una, pero ya quiere salir a correr, a morder, a estar inquieto. Es bonito. Es bonito. Muy bien. Esa, muy bien, muy bonito. Esa. Es muy difícil sacarles fotos, muy difícil pesarlos. Estos son muy inquietos, entonces sí se dificulta ahorita mucho sacar una buena foto, sacar un... ¿Por qué no se quedan quietos? Ciencias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos hasta Filipinas